Bienvenidos a la cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Radio La Plata, de Buenos Aires, Argentina. Me encuentro con su director, Pablo Arrimpe. Pablo, un placer, un gusto tenerte en el programa, bienvenido. Gracias, un gusto Carlos, gracias por tomar el tiempo para charlar conmigo un rato. Ok. ¿Cómo nace Radio La Plata? Radio La Plata tiene 35 años, nace allá por el año 86, si mal no recuerdo, 87. A manos de otra gente, con otro nombre, para aquella época, que era FM Stereo 2000. FM Stereo 2000. 2000, ya. El 2000 haciendo referencia al año 2000, que ya quedó 20 años atrás, ¿no? Esto es muy duro. Bueno, esto es como Odisea del Espacio, ¿no? 2001, bueno. La radio nace como una radio de tango. De tango, ¿verdad? Tango, sí. Después fue sufriendo, tango y folclore, básicamente, y fue sufriendo cambios y mutaciones a lo largo del tiempo, ayornándose, pasando por los periodos complicados, en cuanto a la cuestión económica y demás, hasta convertirse allá por el 2012 en Radio La Plata. Ok. Donde, 2010, donde cambia su format, cambia de dueños, cambia de formato y pasa a ser una radio ochentosa, es una radio, como nosotros le decimos en Argentina, para referirnos justamente a un modelo de radio, una radio horizontera, una radio que pasaba música de los clásicos, digo, 70, 80, 90. Clásicos, hablo de música anglo, algo de música en español, pero ya dejando de lado el tango directamente y demás. Y manteniendo alguna programación tercerizada. Ok. Y allá por el 2012 llego yo a la radio y de alguna manera veo lo que venía como competencia de la radio, el fenómeno que se estaba dando a nivel mundial, que eran las plataformas, las diferentes plataformas de música, de streaming y demás. Bueno, entonces decidí, con quienes eran mis socios en ese momento, hacer una radio que dejara de pasar música nada más, porque si no competir con un Spotify, por ejemplo, iba a ser muy difícil. Spotify todavía no estaba a tope, pero ya existía Amazon, ya existía YouTube, YouTube sin restricciones, hoy YouTube es una plataforma de pago también, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta historia de que vos te podías meter y ponías YouTube y escuchabas la música que querías, y vos seleccionabas qué música escuchabas, la radio no te lo permitía, porque la radio no tiene esa interacción, o tiene alguna interacción con el oyente, pero menor, no es que el oyente elije la música que pone la radio. Entonces entendí que había que volver a un modelo anterior, de la radio donde la radio dijera algo más, que no solo se quedara en la buena música. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí buscamos darle un formato en donde la radio generara contenido propio, desde la política, desde el arte, de darle espacio a las bandas locales en la ciudad de La Plata. Armamos un programa de, un programa más en política apuntado, que ya lleva ocho años, apuntado a la provincia de Buenos Aires, a darle visibilidad a través de la radio nuestra, que está en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es donde funciona el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, más importante, más grande, y tal vez sí la más importante de la Argentina. Bueno, darle espacio y visibilidad a los intendentes del interior de la provincia. Ok. La provincia tiene 135 distritos, 135 intendencias, no sé cuál es el término, en Perú, departamentos, tal vez, no sé cuál es. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí fuimos construyendo, y la radio ha ido año a año, cambia la programación, programas que van, que vienen, algunos que se quedan, el programa de Luisa, hoy, por ejemplo, que lleva su tercera temporada en la radio, todo un descubrimiento, y como eso hay otros programas que van completando la grilla de la radio, manteniendo siempre también una muy buena base musical, muchas horas de mucha música, porque el público que tenemos busca eso también, un equilibrio entre la música y la información. Claro, música y información, correcto. Música y información. Ahí es donde vos podés marcar el diferencial contra la plataforma de streaming. Fíjate que hoy, bueno, ya están, incluso, migrando al podcast, para que vos lo puedas escuchar desde Spotify, bueno, y nosotros también estamos en un momento de, yo soy medio, yo sigo pensando que la radio es la radio, y que cuando le pones imagen a la radio, pierde la magia. Bueno, sí. Entonces, me resisto a esta multiplataforma, y, pero bueno, indudablemente en algún momento, ya estamos ahí, vamos a tener, imagen en el estudio, como para que la gente tenga un canal alternativo para ver qué sucede en el estudio en tiempo real, pero yo sigo, insisto, convencido de que la radio es magia. La radio, si vos mostrás qué pasa, es como que pierde la magia la radio. Entonces, digo, esto, hay locutores que tienen unas voces maravillosas, sí, 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 y no son todos los agraciados que podrían ser. Lo que imagina, porque la gente lo imagina, ¿no? Claro, 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 sí, lo mismo que locutoras, que son, tienen unas voces encantadoras, y que tal vez, indudablemente, te seducen, porque son parte de una cosa, no solamente la voz, pero uno se imagina y decís, guau, ese modelo, digo, esto, por tomar el modelo, ya se entiende, ¿no? Tal vez vos me escuchás a través de un micrófono y decís, uy, mirá, qué lindo tipo, y eso y esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, en definitiva, la radio es esa, tiene esa magia, digo, ahora se cumplieron, la radio argentina cumplió 100 años de la primera transmisión de radio AM, hace 5 días, 7, ¿no? El 27 de agosto, se cumplió 100 años de la primera transmisión de radio, los famosos 5 locos de la azotea y demás, un evento muy lindo, muy piola, lo transmitimos casi todas las radios del país, se generó a través de Radio Nacional, y, que es la radio pública argentina, y lo retransmitimos casi todas las radios, creo yo, de AM y de FM del país, participaron, participó gente, este, que ha sido parte de la historia de esa radio, la condujo Héctor Larrea, que tiene, anda por los 81, 82, así que imagínate que él tiene buena parte de ese recorrido de los 100 años de radio. la radio es un poquito de eso, es fantasía, es jugar con la fantasía. y hoy, en medio de esta nueva normalidad, de esta pandemia, que no nos deja paz, que no nos deja transitar por carriles, por los carriles que creíamos normales, hasta hace meses, bueno, vienen las complicaciones, porque el mercado publicitario está achatado, porque nosotros llevamos 165, 168 días de aislamiento, ya más, en algunos lugares ya se ha relajado un poco más, pero estamos en una curva muy alta, de contagio, desafortunadamente, y bueno, eso hace que, el mercado publicitario, te complique el funcionamiento, y uno tiene que ser, mucho más, ingenioso a la hora, de generar recursos, para sostener y mantener la radio para el día, al margen de que, desde el día 1 del aislamiento, la radio fue declarada servicio esencial, por uno de los decretos del presidente, así que, claramente nosotros, hemos trabajado, durante los 160 días, yo desde este lugar que me había sentado, que es en mi casa, sí, sí, porque tengo alguna enfermedad de base, que no me permite andar exponiéndome, pero bueno, tengo un equipo de gente, que trabaja conmigo, como digo yo, por suerte, la lleva para adelante, la radio sin problema, más allá de que uno sigue estando, porque no es que uno se desliga de la radio, pero bueno, Radio de la Plata es eso, Radio de la Plata es un grupo de gente, tal vez románticos algunos, a la radio, que nos gusta lo que hacemos, yo no soy ni locutor, ni periodista, ni licenciado en comunicación, creo que te lo escribí en algún whatsapp, yo soy un tipo, de la comunicación popular, Radio de la Plata es eso, Radio de la Plata es comunicación popular, Radio de la Plata, tiene espacio, todo aquel que quiera, que lo necesite, para difundir, en la medida que la radio, lo permita, pero nunca le hemos dicho, creo que no le hemos dicho que no, a nadie, a nadie, ya sea político, de la cultura, de la música, a nadie, siempre buscando, obviamente encontrar el espacio, para, dentro de lo que es, esa estructura, que tiene la radio, que la gente no sabe, que la radio tiene una estructura, que es la magia, que yo te digo, que se pierde cuando, vos le pones imagen a la radio, entonces, la radio, una obra de una radio, está estructurada, ¿qué haces? la gente no lo sabe, digo, la gente no lo sabe, algunos podrán darse cuenta, pero, no hay, incluso, a partir de esta historia, de, mostrar la radio, se han flexibilizado, esa estructura que había, anteriormente, digo, vos arrancabas a las 10, en punto, el noticiero, dos minutos de noticias, una tandita, o no, o un tema musical, volví al locutor, o el conductor, una entrevista, si, siete, ocho minutos, anda, un tema, bueno, hoy, es como que todo eso, se corre, se maneja, hay otra libertad, no está esquematizado, digamos, así, al pie de la letra, ¿no? la pauta de tal a tal, ¿no? Claro, yo te podría, la verdad no lo busqué, pero podría mostrarte una torta, de los años 90, la torta era la hora, la hora, dividida, de cómo iba a haber esa hora, este, segmentada, y era, este, así, bueno, hoy ya no es así, no ha cambiado, es mucho más relajada, no hay tanto cuidado, en los sonidos del estudio, vos estás hoy, haciendo una transmisión, y posiblemente, estás escuchando, el sonido de un teclado, de alguien que está, a la vez, entrevistando a alguien, está tuiteando, o está escribiendo, o pasándole una información, a alguien que está dentro de, en el mismo estudio, bueno, hay cosas que ya no se cuidan, como antes, viste, antes era, no, no, así es, así es, es como si yo, a ver, yo ahora cerro la ventana, abro la ventana, y escuchamos los pajaritos, el perro que ladra, etcétera, bueno, este, siguen los estudios teniendo, su insonialización, y demás, pero ya es como que, escuchar que pasa un auto, sí, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, digo, me parece que es mucho más real, más natural, exactamente, como es la cartelera televisión, más natural, exactamente, y creo que eso es lo que le gusta, al oyente, en este caso de la radio, no? Mirá, a nosotros nos pasa por ahí, cuando, las bromas internas, que muchas veces, la gente no, no termina de entender, pero bueno, los que nos siguen a diario, sí, entienden por dónde vienen, y se genera una buena interacción, con la gente, porque además es muy natural, y es muy, además es un equipo de trabajo, que tiene, en algunos casos ya, los que integran el equipo de la mañana, de las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, llevan 8 años ya, trabajando juntos, el operador técnico, que opera en ese horario, de 8 a 14 en realidad, o de 7 a 13, no me acuerdo ahora, tiene 25 años operando en la radio, caramba, sí, 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 o 24, no me acuerdo ahora, pero no importa, años más o menos, fenómeno, Pablito, y después, un equipo de gente, muy, muy piola, muy homogéneo, claro, interesante, dime, claro, dime Pablo, para información de los, de tu público, radioescucha, ¿qué proyecto de Radio La Plata, va en su programación, ¿algunas modificaciones, algún cambio, en la línea editorial? Nuestra línea editorial, se adapta a la coyuntura, la línea editorial de la radio, después, Radio La Plata, hasta el año pasado, era Radio La Plata, el eslogan, la radio de todos, esto era porque, nosotros atravesamos, vamos a estar en el terreno de la política, un periodo, con cuatro años de gobierno, de un gobierno, con el que nosotros no coincidíamos, ideológicamente, cualquiera que nos escuchaba, se daba cuenta, lo sabía, porque además era algo, claro, pero nunca, dejamos de, de darle el micrófono, o la posibilidad de, de entrevistar, nunca se dejó, por eso, la radio de todos, todas las voces, todas las voces, si vos recorrieras el Facebook de la radio, te encontrarías con fotos mías, cuando vos me pedías fotos, otra vez, recuerdo, las fotos mías son siempre con gente, o con políticos, o dirigentes, que han pasado por la radio, y no todos eran, de la oposición, en aquel entonces, eran muchos dirigentes del oficialismo, hoy la radio, dejó de ser la radio de todos, porque, quien ganó las elecciones, es el frente de todos, en la Argentina, entonces, parecía como que era la radio del frente de todos, sí, nada, tuviste que modificar ahí, claro, sí, cambiamos, y dijimos, sí, Radio La Plata, el nombre de tu ciudad, es decir, Radio La Plata, el nombre de tu ciudad, porque, ¿dónde estamos? En La Plata, el nombre de la radio es Radio La Plata, el nombre de tu ciudad, para despegarnos un poquito, de esa historia, claro, sí, sí, no porque no estemos, digo, no porque ideológicamente, sino porque la radio, de hecho, nos escucha gente, afortunadamente, que tampoco coincide, tal vez, en un 100% con nuestra línea editorial, bueno, pero lo bueno es, que esa gente, encuentra, en la radio, todas las voces, e incluso, hasta la crítica, desde la editorial, al gobierno que hoy tenemos, crítica siempre, constructiva, pero crítica en definitiva, cuando hay algo que está mal, nosotros lo marcamos también, digo, porque es lo que creo que corresponde, cuando uno hace, periodismo seriamente, y, eso es algo que yo debo reconocer, en el grupo de, de gente que trabaja con, conmigo, en la radio, conmigo no, digo, trabajan ellos, es decir, uno es el que, bueno, las herramientas, pero, eh, gente profesional, que lo toma con mucho cariño, que, eh, tiene absoluta libertad, eh, para decir, lo que, quieran, este, y retomando el tema de los proyectos, bueno, uno es el que tenemos, charlado contigo, aquí estamos, podemos charlar acá al aire, para que la gente sepa, sí, sí, esto de, 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 de la Plata, para la comunidad peruana, no solo de la ciudad de La Plata, que es importante, sino para, la comunidad peruana argentina, en general, y, por otro lado, tengo, otro proyecto, otro proyecto no, es recuperar otro programa, un programa que, que, que ya tuvo un ciclo en la radio, que lo conducía, este, un amigo, un, un muchacho colombiano, que, vino a estudiar medicina, y que desafortunadamente, se volvió a Colombia, porque tuvo un problema muy grave de salud, no COVID, pero tuvo una neumonía complicada, y se volvió a Colombia, afortunadamente, se recuperó acá en la Argentina, y ahora ya pudo retornar a Colombia, y con Omar hablamos de, hacer, el programa que él hacía, pero a través de las redes, y hacerlo, también, en Radio La Plata, para las, para la comunidad colombiana, en la Argentina, y en La Plata, que es muy grande, muy importante, después, siempre estamos abiertos, a los proyectos, a quien hacer, un proyecto, que sume, que multiplique, sume, multiplique, contenido en la radio, siempre digo, este, nos llegan todos los días, bueno, hay veces que la gente entiende, nosotros tratamos, por más que somos una radio, mediana, tratamos de ser serios, o medianamente profesionales, claro, claro que sí, claro que sí, digo medianamente, para no, claro, si no queda muy pedante, y no corresponde, pero, entonces uno busca eso, y, va por ahí, Pablo, para ir terminando, la entrevista, para los amigos, que están viendo, este programa, en el Perú, y en el mundo, y tus radioescuchas, en Argentina, y en el mundo también, pueden ingresar, por Facebook, Radio La Plata, ¿correcto? Pues, nos pueden seguir, en Facebook, en Instagram, en arroba, Radio La Plata, 909, arroba, Radio La Plata, 909, tanto Facebook, como Instagram, ok, la cuenta de Twitter, es La Plata Radio, y, después, están las, están las aplicaciones, disponibles, en, en, en los dos stores, para poder escuchar, la radio desde el teléfono, buscan Radio La Plata, y ahí están, las dos aplicaciones, tanto para Android, como para iPhone, y si no, está la página web, de la radio, que es, www.radiodelaplata.com.ar, donde ahí pueden, escuchar la radio, en vivo, con muy buena calidad, ahí sí, me voy a agrandar, con muy buena calidad, se escucha, este, ahora estamos esperando, una actualización, para la plataforma, para los teléfonos celulares, ok, que le va a permitir, al oyente, elegir en qué calidad, la quiere escuchar, va a tener, tres canales, este, esto por el consumo, de datos, si, si, este, pero viste, que los teléfonos, suenan muy bien, entonces, tal vez, quien quiera, escucharla en 48, este, CAP, la va a poder escuchar en 48, y reducir su consumo de datos, igual hay un proyecto, en Argentina, donde las radios, apunta a que las radios, que están en orden, o tienen su licencia, como si es el caso de la nuestra, las empresas, de telefonía celular, no le podrían, no deben cobrarle, de computar los datos, cuando no escuchen por streaming, ah, ok, eso es algo, que está ocurriendo ahora, eh, que está por tratarse, en cualquier momento, este, a partir de eso, hoy, el tema del aislamiento, hace que la gente también, esté en su casa, entonces, no usa los datos, sino que usa el wifi, o usa, la conectividad de internet, para escucharte, es que, tiene, la, la costumbre, de escucharte, por wifi, yo me sorprendo a veces, con la cantidad de gente, que nos escucha, online, no deja sorprenderme, sobre todo, sobre todo, cuando entro y veo el mapa, y digo, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, muchos lugares de Latinoamérica, claro que sí, muchos lugares del interior, de la Argentina, y del interior, de la provincia de Buenos Aires, que bueno, no solo las escuchan, sino que participan activamente, vía whatsapp, con la radio, y eso es interesante, el whatsapp de la radio es, 54 9, 2 2 1, 6 6 9, 4 4 7 2, ok, correcto, va a ser todo el chivo, todo el chivo, ya está, correcto, me aprecio, Pablo, un placer, un gusto, de haberte tenido, la cartelera, TVC, la cartelera, va a estar, supongo yo, que a partir del 12, según charlamos, de septiembre, de 13 a 15, los sábados, así que bueno, si quieren, cuando si quieren, sintonizan Radio La Plata, a través de todos esos canales, que dijimos, y van a poder escuchar, la cartelera, ya sea de Argentina, o de Perú, de cualquier lugar del mundo, claramente, no vía streaming, y si no, quienes están acá en La Plata, en la zona de influencia de la radio, que es, de Radio La Plata, a través del 90.9, Carlos, te dejo cerrar, un placer, un gran gusto, haberte extendido en el programa, y siempre, las puertas abiertas, Pablo Martín, un gusto también, un gusto, formar parte, de Radio La Plata también, bueno, bienvenido, y muchas gracias a vos, por este, este espacio, espero que, haya sido de tu agrado, y de la audiencia, después veremos, qué dice la gente, viste, esperá, esperá, no quiero, quiero hacer una cosa, esperá, para hacerte la competencia, nada más, es un segundito, viste, no me va a quedar, también como vos, claro, tengo medio, viste, averiado el mío, pero bueno, este, esto es para que la gente vea, que, no solamente, este, pero mirá, está un poco averiado, es para la ventilación, es para la ventilación, claro, porque acá, viste, cuando te pega, de día, calor, es medio complicado, la gente dice, te está loco, de verdad, te van a decir, a quién entrevistaste, Carlos, pero bueno, tenemos un abrazo grande, a la distancia, quédense en casa, cuídense, sé que Perú, también, la está pasando mal, con el COVID, nada, cuídémonos, me parece que es, lo más importante de todo, si no hay, vida, no hay libertad, entonces, es complicado, así es, así es, bueno, un placer, un gusto, haberte tenido, en el programa, y un abrazo, para toda la comunidad, argentina, muy amable, por sintonizarnos, volvemos luego, gracias. Chau.